En enero de 1910, las lluvias provocaron que el curso del Sena creciera por encima de los 8 metros e inundara las calles y los túneles del metro de París. Los desbordamientos fueron imparables. Algunos avances técnicos de la época contribuyeron a agravar la situación. El agua se coló por la red del alcantarillado y por los túneles del metro recientemente construido. Las estaciones eléctricas también se inundaron y la ciudad de la luz quedó a oscura durante varios días. Ante la falta de tranvías, se recurrió a embarcaciones y caballos como medio de transporte y muchísimas pasarelas elevadas se tuvieron que construir de manera improvisada para poder transitar por las calles. Afortunadamente, la crecida no produjo víctimas mortales, aunque la emergencia se mantuvo durante casi dos meses. La ciudad quedó anegada, no solo en los barrios próximos a las orillas del Sena, sino en zonas más alejadas. No solo llovió intensamente en enero. Los meses de noviembre y diciembre de 1909 había llovido muchísimo. Los suelos estaban empapados de agua y toda la que caía era vertida a los ríos como el Sena. Los suelos totalmente empapados no pudieron aguantar tres meses de lluvias previas. Tuvieron que pasar 35 días para volver a la normalidad. No se conoce otra inundación como esta en París desde que se tiene en registro. Multitud de personas se agolpaban en los puentes y terraplenes, contemplando, impotente y en silencio, cómo el río arrastraba muebles, barriles, cadáveres de animales, barcazas y restos de todo aquello destrozado a su paso en una loca carrera hacia el mar. La inundación de París fue una verdadera catástrofe. Durante un tiempo París parecía una segunda Venecia, bulevares famosos convertidos en canales y los barcos utilizados como medio de transporte preferido. Cientos de calles y la cuarta parte de los edificios de París se inundaron. Durante esa semana, miles de parisinos tuvieron que ser evacuados de sus hogares a medida que el agua inundaba las calles y se infiltraba en los edificios, causando el cierre de la mayor parte de las infraestructuras de París. Y es que debemos tener en consideración que todavía hoy, con mejores medios que en aquella época, seguimos siendo vulnerables a las fuerzas de la naturaleza. Y es que debemos tener en consideración que las fuerzas de la naturaleza. Y es que debemos tener en consideración que las fuerzas de la naturaleza. Y es que debemos tener en consideración que las fuerzas de la naturaleza. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!